Tu mirada me notita, me robó el corazón Tus caritas me dominan, me provocan amor Cuando comienza a bailar, me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y la luna enrujó La mágica danza que nos envoció Y con este ritmo la noche llegó Nuestra playa, de ciega, se iludió el amor Nuestros cuerpos, que se acercan Solo esperan al sol Cuando comienza a bailar, me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y la luna enrujó La mágica danza que nos envoció La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol La noche llegó y retuvo del sol La noche llegó y la luna enrujó Acércate Acércate Cuando comienza a bailar, me dejo llevar El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión La noche llegó y retuvo del sol El aire en el cuerpo, calor y pasión Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Y buenas noches